En el ITA de Betanzo, dice ahí, es plata, 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 desde que comenzó tu carrera internacional en los campeonatos mundiales. Bueno, yo el ITA no lo conozco, pero la realidad era que era plata. Bueno, está ahí. El ITA no lo conozco. En esta primera plata mundial que fue en Polonia, por ahí está el resultado, lo pongo de nuevo por ahí. Polonia, Polonia. Polonia, 1999. Sí, en el Mundial Juvenil. Mundial Juvenil, sub-18, saltaste 15-83. Esa primera competencia, ese primer acercamiento. ¿Fue tu primer viaje ese, Betanzo? Ese fue tu primer viaje. Cuéntanos, cuéntanos esa experiencia, avión, cosa, cuéntanos. No, hermano, monté el avión ese y me acuerdo yo que no se me olvida que el avión metió un giro ahí, yo gritando y todo. Tremenda película. Cuando llegué allá, imagínate tú, pero igual uno, uno asombra, se asombra de todo. Y entonces los que han viajado allá, pendiente a uno, para si uno va a comer terror, para reírse, moche. Yo llegué ahí con la mejor marca, con la segunda mejor marca, creo. 17 años tenías tu primer viaje a la exterior a Polonia. 17 años. Ahí por poco me voy hasta sin medallas. ¿Y cómo llegó la plata? Porque había un poco de frío. Había un poco de frío, la competencia, se me enredó la competencia. Y en el último salto, yo estaba como en el sexto por ahí. Y en el último salto fue que salté en 15-83. Me metí en la plata. Bueno, estaba sin medallas. ¿Llegaste con Ponce a Polonia? Sí, después de que empecé a La Habana fue con Ponce. Yo he tenido dos entrenadores en mi vida nada más. Omani hacía Cuba desde 10 años hasta 15, 16. Y de ahí Ponce va hasta los 30 y tanto. Después, bueno, llegó esa medalla de plata, un sub-18. Después participaste en un mundial sub-20. Pero bien tempranito empezaste ya a ubicarte dentro de la élite del triple cubano, que son palabras mayores, porque el triple es una especialidad con muchísima... Sí, no, el triple estaba duro en el tiempo. Estaba duro. Con muchísima tradición, pero ya con 21 años ya tú estabas metido en la élite. Y creo que con 21 es que llega tu primera medalla mundial de mayores, ¿no? No, porque siempre fui ambicioso, ¿viste? Hay atletas ahí que dicen, no, yo soy juvenil. Yo de juvenil siempre quise, traté de ganarle a los que estaban delante, ¿ves? A los mayores, a Urrutia, a Urrutia. A Urrutia, a Urrutia, a Urrutia. A Urrutia, en aquella época, en tus inicios, es cierto que era más fuerte la confrontación en el estadio Panamericano que algunos mítines en el extranjero, que dice que se acaban. No, que algunos mítines, no. Para mí era más duro una confrontación, una Copa Cuba con el Mundial. ¿En serio? En serio. ¿Y cuál era el ambiente que se vivía en esas Copa Cuba, en esos barrientos? Imagínate, la primera vez que yo salté 17 metros, fue ya saliendo de juvenil. Y me acuerdo que Joel y Joel García estaban para la gira, pero que ellos tenían la fama de que, a ver, que la gente saltaba cuando ellos no estaban ahí. Y cuando saltaban con ellos, nadie saltaba a Urrutia, ellos les ganaban. Y me acuerdo que salté 17-29, y Joel García, no me acuerdo cuál de los dos fue que dijo, que cuando los vatos no estaban en casa, los ratones están despiertos. Y yo tenía tremendo complejo con eso. Y cuando salté 17-29, yo me había lesionado el muslo, me acuerdo. Y yo dije, no, yo no puedo perder con esta gente aquí, si yo salté mejor que ellos, yo no me puedo ganar la hora de mí aquí. Y en esa Copa Cuba, ya fue campeón nacional. Y Joel me fue segundo, que casi me gana que el último salto, pero bueno, por un centímetro le gané. Mira, lo que pasa es que en el tiempo mío, como no pagaba, nosotros a veces íbamos a las competencias, y nosotros teníamos un, yo decía, bueno, el problema, aquí lo importante es rural. Yo a veces iba a las competencias a dar un salto, y ya no saltaba más. ¿Me entiendes? Cuidando. Bueno, yo tuve un salto, en el 2006 yo metí un FAO que no fue FAO, que no reclamaron, Cuba no reclamó, porque había que pagar 100 dólares, y no lo tenían en ese momento, que era por el récord mundial bajo techo. Por encima de lo que yo fui. Sí. Sí, 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 sí. ¿Te recuerdas dónde fue? ¿En Moscú? Ah, en el mismo campeonato de Moscú, ya. ¿En el mundial? En el mundial de Moscú. O sea, se fue el mundial de bronce con el 17-42. ¿Voy el 17-42, 46 años? Sí, 42. Oye, yo, Andri, después del 2003 que debutas en el mundial, con esa medalla de plata, ya no en los Juegos Olímpicos del 2004, que fue tu única participación en Juegos Olímpicos. No, yo tuve el gol. Bueno, en buena forma. Yo tuve la participación. En 2004, en 2004, yo tenía un Ejice de segundo grado en el tobillo. Pude dar un solo salto ahí, pero ese olimpiado estaba... estaba duro. El tema fue tan bien que yo ahí hice mi mejor marca. ¿Me entiendes? La olimpiada así mismo, como le dije, lo que podía saltar mucho mejor. Porque estaba bien. Fue cuarto, ¿no? Cuarto. Cuarto. En el último intento, en la última ronda de salto, perdiste la medalla de bronce. Sí. Te pasó más o menos... Más o menos parecido a lo que le pasó a Echeverría ahora, el toquillo, ¿eh? Sí, más o menos. Lo que le pasó a Mike, vamos a compararlo con Mike en el Mundial ahora. Así es. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, ahí eso fue... Bueno, eso fue... Ahí yo no... Ahí hubo una competencia que yo no tenía que ir ante la Olimpiada. Y me querían dejar fuera de la Olimpiada. Porque eso es candela. Ahí estaba yo, Benvi. Estaba... Bueno, directamente a mí no me querían dejar fuera. Pero a mi entrenador, él no querían dejar fuera porque él tenía dos atletas para la Olimpiada. Y si el otro entrenador, que era Bandera, llevaba a dos entrenadores, iba a él. Entonces, el jefe era amigo de Bandera. Ya. Ya. Y yo tenía una molestia ahí en el tobillo y me hicieron competir en un iberoamericano con gusto. Y ahí se te acentuó la lesión. Ahí se me hace, me hizo aguda la lesión ahí. Y qué fue, qué era lo que pasaba propiamente con las lesiones que tuviste en tus años en el atletismo. Tuviste tantos problemas con la lesión. Eras las condiciones de entrenamiento en Cuba, quizás la... Yo, yo oigo mucho por ahí que la gente me dice, no, de las lesiones. Yo realmente he tenido seria esa lesión nada más. Los otros son molestias normales. O corre. Correcto. Ya venía lesionado al 12. Al 12. Que la rodilla. Que además que terminé la Olimpia tuve que operarme. A Londres, en el 2012. Sí. Sí. O sea, y en el 2008 no hiciste el grado para Beijing. En el 2008, no, sí, en el 2008 tuve una hernia fiscal. Ya. Ya. Pero en el 2008 hubo una historia. En el 2008 yo sí que la asimilé para la Olimpia. A últimas horas fue que me quitaron. Una competencia fantasma que hicieron en el Marrero. Y el maletín mío se lo dieron a otro más. Ya cuando yo viré de la gira me dieron, no, ya tuvo más el que va a gesto. Una historia ahí candela. Ya me quedé. El problema fue que me quedé. Pero yo sí que la asimilé. ¿Y cuáles eran las posibilidades mirando hacia atrás ahora? Para ese 2008 ¿en qué condiciones hubieras llegado tú a Beijing? A ver, en ese 2008 yo estaba saliendo lo que era la... Porque cuando me enteré de la etnia fiscal obviamente cogí miedo ¿entiendes? Porque me empezaron a hablar que podía quedar inválido etcétera, etcétera, etcétera. Yo... pero poco a poco fui agarrando confianza y fui saltando 17 y pico 17 y 23 creo que había saltado y ya iba subiendo pero cuando llegó hicieron una prueba en el Marrero me acuerdo con el Tordairo que está el Tordairo y Copello que en ese año no habían saltado 17 metros ninguno de los dos y se aparecieron con 17, 40 y no sé cuánto uno y con 17, 50 y el otro midiendo otra... midiendo un rubio no había ni los oficiales ¿entiendes? y ya me quedé me dijeron no tienes una competencia aquí y ellos se van para allá si tú saltas más que ellos que ya se fueron para China ahí y yo saltaba más que ellos y yo me dijeron ah mire coño eso es una mire para eso esta cantidad de dinero que tenemos nosotros para tú para dar un pasaje para ir para allá para después mirarlo de nuevo ya no no me dijeron Betanzo y tú decías que las lesiones no fue no fue algo que te que pesara tanto en tu trayectoria deportiva sin embargo me llamó la atención que 2003-2005 tenías resultados tú por el 7, 40 el 7, 40 y tanto y después vino como una especie de estancamiento a tus resultados ajá 2006 2006 la NLK fue la que me frenó ya entonces las lesiones las lesiones sí te afectaron entonces quiero como todo pero no es que eso que lesión lesión eso nadie dedicar pero yo lo que oí fue miedo porque en el 2007 en el 2007 ya no nos fuimos al mundial bajo techo de de Madrid en el 2008 ya había saltado 17, 25 entiendes ya como ya la lección ya la fui pero no estaba lesionado y me quedé no me llevaron a la olimpiada pero en el 2009 yo me doy mejor marca 17,65 y en el 2010 mejoro con 69 no hay no hay